hola amigos bienvenidos a este tu canal editronics un canal dedicado a la electrónica y la tecnología hoy tenemos el cuarto tutorial acerca del análisis de libros en esta ocasión le corresponde el turno al libro electrónica teoría de circuitos y dispositivos electrónicos octava edición de voy le estás este es un libro que vamos a analizar el día de hoy vamos a mirar sus pros sus contras qué tan bueno es qué tan malo será que nos sirve para aprender electrónica teórica o práctica cuál será la respuesta así que quédate hasta el final para mirar exactamente mi análisis bueno aquí tenemos nuestro tan anhelado libro tres vídeos anteriores me han estado solicitando que haga el review el análisis de este libro a ver qué opino yo de este libro comencemos tenemos la octava edición en por por ahí por los medios digitales encontramos la décima edición esta edición respecto a la que está actualmente por reitero por medios digitales realmente el cambio es muy pequeño o sea yo tengo por ejemplo la sexta la octava la última edición no la tengo la tengo en formato pdf y realmente es muy poquito lo que varía comencemos con la primera etapa tenemos diodos semiconductores miremos cuál es la estructura antes de analizar el contenido primero arranca diodos luego aplicaciones de diodos luego pasa a transistores bipolares de unión polarización en dc para bjt transistores de efecto de campo polarización de los fed montaje de transistores bipolares análisis de pequeña señal en transistores análisis de pequeña señal para fed respuesta en frecuencia configuraciones compuestas amplificadores operacionales tiene muchísimo amplificación de aplicaciones del amplificador amplificador de potencia circuitos interlineales retroalimentación de circuitos osciladores fuentes de alimentación otros dispositivos de los terminales dispositivos npn y pnp otros osciloscopio y los apéndices eso es lo que tiene este libro ahora antes de arrancar con como con su contenido miremos a grandes rasgos capítulo por capítulo en el capítulo número 1 vamos a mirar los diodos y la teoría de diodos este libro tal cual te presenta me parece a mí que te lleva de la mano ojo de la mano para poder entender toda la teoría acerca de los materiales intrínsecos extrínsecos mira por ejemplo aquí está un ejemplo sencillo obviamente en el libro que encuentras digital lo encuentras a full color y aquí vas a encontrar el ejemplo que pasa con las capas el enlace covalente el electrón de valencia te lo va explicando bien despacito paso a paso por acá vamos a mirar el material es tipo n tipo p mira aquí vemos por ejemplo el vacío que se genera de ciertos electrones que son de carga o que se le aplica impureza a los diodos acá vemos el electrón extra que tiene y ahí nace el material n o el material tipo p hasta aquí te va indicando despacito las cosas sin que tú seas un físico sin que tú seas un químico esto es completamente comprensible por cualquier persona lo importante es que siga paso a paso las instrucciones ahora luego pasamos a las características del diodo vemos las curvas de diodo te presenta ejemplos este no te presenta como simulaciones de software sino que te presenta ya como algo dibujitos propios que no tienen nada que ver con con programas en especial te indica como el punto q de un diodo te indica cómo es la conducción del diodo que pasa con el diodo ideal te indica aplicaciones de diodos que son pocas palabras recortadores luego pasamos a temas de rectificación de media onda rectificación onda completa te indica paso a paso cómo van haciendo los cálculos para mí te lo digo de una vez este es mi libro guía respecto a la electrónica ahora algunos dirán definamos que es electrónica electrónica es el estudio o la manipulación de los electrones eso en sí es electrónica electrónica no es montar un circuito no es la protoboard no es el multímetro no es técnica saltadura eso es lo que relaciona a la electrónica pero en sí la electrónica es el estudio del comportamiento y manipulación de los electrones eso es electrónica así que este título dice teoría de circuitos y dispositivos eléctricos hacer relación al estudio de los semiconductores hay un libro para cada cosa hay libros para transistores hay libros para amplificadores este libro lo puedes ver es bastante grueso viene para todo diodos transistores bjt mosfet mosfet incremental decremental amplificadores filtros osciladores hasta los famosos tiristores o sea los componentes de cuatro capas eso es lo que maneja este libro en pocas palabras este libro es bastante completo muy bien estructurado o sea al hablar de la familia voy le estás de libros no solamente el autor es son libros bastante completos ya miramos en el tutorial anterior acerca del introducción análisis de circuitos de voy le estás muy bien hecho ese libro y así está estructurado este libro tiene bastantes ejemplos que se pueden entender fácilmente aquí miramos mira ejemplos o sea te deja al final los ejemplos para que tú los vayas estudiando luego pasamos a diodos zener que es un diodo zener realmente los diodos zener casi ya no se utilizan ni siquiera se dicta ese concepto porque realmente los diodos zener son muy malitos a la hora de cuando los circuitos son cambiantes en voltaje o corriente obviamente cambiar la corriente se desestabilizan los cálculos o sea no es como un regulador convencional por ejemplo 7805 que tú lo colocas no importa la corriente que el consuma que no sea superior a un amperio él trabaja y siempre se alimenta de 5 voltios pero con los zener batallamos bastante aquí está el paso a paso como se calcula me parece muy bien porque te indica muy muy detallado el concepto del diodo zener y que hace y sus curvaturas luego pasamos a multiplicadores de voltaje en multiplicador de voltaje particularmente todo lo que se presenta en este libro yo lo he montado y funciona perfectamente todo para empresas multiplicador que está aquí que es un duplicador que funciona muy bien vemos este aquí que es un duplicador que funciona muy bien vemos este triplicador y cuatriplicador de voltaje perfectamente esto lo que se utiliza en las cercas eléctricas y funciona muy bien luego pasamos por ejemplo por bueno aquí hay diodos vamos a pasar a ver no sé acá que tenemos acá transistores mira te presenta este libro la forma con de cómo te presenta el análisis de los transistores en dc me gusta porque te lo presenta desde las leyes de kirchhoff y te indica basado en las gráficas en las tablas entonces aquí tenemos lo que es la gráfica del punto q de un transistor te indica mira paso a paso con la diferencia por ejemplo o la salvedad de que en este libro toma lo siguiente digamos te voy a tomar aquí está aquí te dice y de emisores la misma y de colector y es igual beta veces más uno por y de base o beta veces y de base aquí este libro lo toma beta más un veces en el libro por ejemplo de malvino no solamente es beta por y de base aquí la teoría de diodos dice que es 25 en el otro libro dice que es 26 y así sucesivamente son mínimos cambios lo que tiene y luego te presenta ejercicios basado en transistores te va indicando paso a paso mira cómo se soluciona el ejercicio te presenta por ejemplo solución te presenta un sistema de transistor retroalimentado y te comienza a indicar paso a paso ahora en los transistores hay varios modelos de circuitos y comenzamos con polarización de base una resistencia dos resistencias resistencia de emisor resistencia de colector de colector de emisor de base entonces todas las configuraciones te las va indicando paso a paso claro hasta que aquí te dice que estos ejercicios los puedes simular electrones world range esa es la recomendación que te trae el libro obviamente ese software pues ya ya no existe digámoslo así porque ha evolucionado luego míralo acá te indica cómo calcular por divisor de voltaje un transistor y te lo indicando paso a paso que hace el paralelo que aquí está el resultado y todos estos ejercicios funcionan solamente hay un pequeño caso en el cual estos transistores a la hora de montarlos en la vida real no funciona porque su beta es muy bajito estamos hablando de betas de 120 siendo que en la vida real estamos hablando de betas de entre 270 a 400 de transistores de propósito general como los 129 22 22 39 04 39 06 así que eso es lo único que no se cumple esto versus la parte práctica pero los análisis los puedes aplicar con el beta que tú tengas luego pasamos bueno a más transistores aquí están los fed aquí está vamos a mirar con así los j fed y los fed yo diría que este es un tema que debería retirarse más bien del libro porque los fed y los jfe realmente desde mi percepción profesional ya no se usan es muy limitado el campo de este tipo de transistores ya están siendo reemplazados por otros transistores el análisis de este transistor es un poco tedioso es parecido al mosfet pero no es lo mismo a pesar de ello yo prefiero que preferiría mejor dicho que este libro profundizará más en los mosfet por ejemplo mosfet de incrementar como vemos acá este libro tiene algo particular es que te enseña la hoja de datos te enseña a leerla que es algo muy importante y luego pasas a los mosfet y en los mosfet te presenta la estructura interna súper súper fácil de entender o sea tú te pegas al libro al pie de la letra y entiendes todo mira qué pasa con los electrones internos con la capa qué pasa con la deflexión que existe qué pasa con el sustrato p qué pasa con el sustrato n etcétera y te va indicando paso a paso y luego te presenta ejemplos aunque yo soy sincero el capítulo de mosfet bjt perdón mosfet no jfet y fed es cortico es pequeño no es no amplifica no profundizan mucho y los ejemplos referentes a este tema son muy pobres hay libros que profundizan mucho más con más características más ecuaciones este libro en ese sector no lo hace también lo mismo sucede con los mosfet vamos a mirar por acá vamos a ver si encontramos no ya ya pasamos a bipolar y en los bipolar este análisis de este libro me encanta me encanta porque presenta el análisis de un transistor en pequeña señal desde cero qué pasa con la ganancia te indica el modelo pi luego te va haciendo el cálculo de ab te hace la demostración paso a paso como llega y te subraya la ecuación final que tú debes aplicar qué es el modelo hace el modelo hace de un transistor es el modelo que te va a permitir calcular la ganancia de una señal de entrada alterna versus la señal de salida eso se llama ganancia impedancias la ganancia en corriente la ganancia en voltaje la impedancia entrada la impedancia de salida y te lo explica en detalle cosa que otros libros no te dicen esta es la ecuación y no te dicen de dónde salió o te explican unas ecuaciones que realmente a veces uno las trata de implementar y como no sabe dónde salen pues no se entiende muy claramente este libro te explica en detalle todo eso y aquí te indica en las diferentes polarizaciones del de los transistores y te va indicando cómo se calcularía la ganancia desde el ejemplo básico hasta ejemplos un poco más complejos o más elaborados y se entiende todo para mí es excelente libro vuelvo repito es mi mano derecha cuando dictó la teoría de diodos transistores este libro tiene ejemplos y son ejemplos básicos y puntuales hay otros libros que luego te voy a indicar que sólo sólo son libros de ejemplos o sea no tienen teoría y solamente se dedican a presentar ejemplos luego te voy a indicar esos libros o sea que no te preocupes bueno aquí vemos acerca de los transistores bueno etcétera muy bien vemos acá los fed acá te da un resumen una tabla de los planos más comunes te indica lo que es la ganancia la impedancia de entrada la impedancia de salida como quien dice aplícala y aquí te da los diferentes modelos chévere fuera o didáctico fuera que te este libro te desglosará también por ejemplo categoría tipo a tipo b tipo a de tipo c tipo de tipo g tipo h etcétera eso este libro no lo hace lo hace de una forma implícita más no te indica este es la topología o modelo a no te lo indica pero yo sé que está inmerso solamente toca conocer un poquito más del tema a eso me refiero a las conexiones o modelos de las configuraciones de transistores configuración tipo a o los tipos de amplificadores bueno aquí te indica muchas cositas más que es bueno que tú te sientes y las analices mira aquí te indicas a transistores en cascada que esto normalmente los libros casi poco te lo indican o sea cómo se analiza un circuito en corriente alterna en dos transistores o tres transistores en cascada te indica algunos temas especiales como circuitos retroalimentados te indica osciladores de transistores cómo funcionan claro ese tema no es muy profundo pero te igual te lo indica luego te indica espejos de corriente o amplificador no pero espejos de corriente no esos amplificador operacional te lo explicas diferencial modo diferencial de transistores y esto funciona muy bien en la parte real de aquí que alguien te diga que esto no funciona pues sencillamente es porque nunca lo ha ensayado luego te indica amplificadores operacionales que es un amplificador como lo analizamos y te indica el análisis de kirchhoff cómo se plantea el modo de la ecuación con tierra virtual y comienza el análisis esto normalmente otros libros no te lo dan te indican paso a paso y aquí te dan amplificador inversor inversor sumador y todo lo que hay de teoría acerca de los amplificadores si no estoy mal creo que esto también tiene filtros a ver veamos a ver por acá y aquí hay transistores en un modo oscilador bueno sigue amplificadores algunas configuraciones amplificación de ganancia a bueno aquí vienen los reguladores que es un tema bastante importante por ahí voy a hacer un videito acerca de los reguladores pero desde el punto de vista teórico o sea cómo poder calcular el voltaje por ejemplo de un lm3 17 aquí te lo explica aquí te explica la ecuación que a veces ni siquiera el propio fabricante te la dice y aquí si te la dicen te la explican te dicen más o menos cuántos voltios superiores tiene que tener el integrado etcétera son parámetros que muchas veces son pequeños detalles que hacen como más importante al libro y al final te da algunos ejemplos y está la parte de anexos veamos aquí hay unos anexos si no estoy mal creo que eran hojas de datos no recuerdo muy bien no solamente a no manejo de los hiloscopio en otro libro si no estoy mal creo que da es y acá está tiristores el tema de tiristores y es bastante pobre es un tema muy superficial solamente algo teórico como que te indica que estas son las cuatro capas pero no es algo como muy relevante y de mucha importancia en conclusión el libro electrónica teoría de circuitos y dispositivos electrónicos de boyle esta octava edición y las que vengan eso es excelente te lo súper recomiendo ahora para quién va dirigido este libro obviamente vaya dirigido para personas que están estudiando ingeniería pero cualquier persona sin conocimiento alguno el hecho de ente de leer este libro va a entender cómo se analiza cuál es la idea de los de la teoría de estos libros la 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 lógica es primero analizar circuitos rlc o sea con transistores leye kirchhoff mayas super mayas y todo ese cuento y luego la aplicas en este libro y con este libro ya aprendes a ver cómo es un transistor cómo funciona qué se hace para qué se usa de esa manera cómo son los diodos la gente siempre me pregunta y dice no es que yo quiero aprender a diseñar si yo sé pero pues si no tienes la teoría no sabes cómo trabaja cómo carajos vas a aprender a diseñar es que esto no es como coger arduino y que se siente y la gente comienza a preguntar es que eso no funciona es que eso no es así no esto necesita teoría y este libro yo te lo recomiendo el que lo pueda tener en formato físico así el libro que no sea pdf ni nada por el estilo te lo recomiendo porque porque es mejor tenerlos así y yo estar leyendo a ok perfecto esto es así gráfico la gente se cansa visualmente leyendo en un computador y volvamos a la lectura la lectura en la parte electrónica es muy rica ahora existen libros vuelvo repito de relacionados a electrónica práctica si existen unos unos libros viejitos llamados sequit pero son libros eran de montaje pero algunas cosas realmente te soy sincero no funciona no sé por qué todavía hay gente que le gusta esos libros hay unos circuitos yo creería que un 50 60 por ciento si funciona y el otro porcentaje no son circuitos no funcionales no te explican las cosas no te explica la teoría solamente es una guía de montajes más no son libros como esto que te dan el análisis espero que esta guía este análisis de este magnífico libro haya sido de tu agrado nos vemos hasta una próxima oportunidad se despide el ingeniero edison viveros y por favor si este material te gusta comparte dale clic en me gusta suscríbete recuerda en mi telegram personal estoy publicando libros para que tú los puedas descargar esto ha sido todo por hoy se despide chao chao nos vemos